Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémur Ruelas y yo soy Alberto Villescusa y estamos en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana en la tercera edición del Fotofilm Tijuana. Como se pueden dar cuenta, a partir del día de hoy, Esquina del Cine va a estar cubriendo las actividades. Y, Mr. Alberto, este día, bueno, es el día 26, hay una exhibición de cortometrajes, un paquete amplio de cortometrajes donde a usted también le tocó ser juez, hay que presumirlo, y que vamos a estar platicando de ellos, ¿qué le parece? Principalmente, bueno, me llama la atención que están trabajos de Rodrigo Álvarez, de José Ángel Paredes, pero me gustaría que tú también comentaras algunos de los que tú pudiste ver con más calma y te interesaron, ¿no? También para que el público, si no es aquí, pues en algún futuro también escuche de ellos y los pueda ver, ¿no? Sí, pues en esta ocasión, como en ocasiones anteriores, se dividieron los cortometrajes en varias secciones, en varias temáticas, varias secciones, en las que podría haber desde animación experimental de ficción y otras específicamente sobre cortos hechos en la región. Ajá. Dentro de los cortos que más me llamaron la… Aquí tenemos el programa, como pueden ver. Aquí tenemos el programa. Ajá. Dentro de la categoría de ficción, destacó Agüero. Ah, ok. Un cortometraje en blanco y negro que hace una especie de crónica onírica de el paso de los tiempos de la transición del campo a la ciudad y como… Hola. Aunque puede ser ligero en historia, pues sí tiene… Sí, las imágenes y el sonido contribuyen muy bien a comunicar esta transición en toda su… Y dura ocho minutos. Sí, está… Es interesante que en ese poquito tiempo transmita todo lo que estás mencionando. Otro que destaco también es, dentro de la categoría de documental, son dos bastardos desterrados que cuenta de un grupo de músicos que hacen rap en México y cómo esta música nos sirve… O sea, qué música callejera, ¿no? Se entrelaza con sus vidas diarias, cómo crea cierto escape, cierto… Que siempre ha sido la esencia del rap y del hip hop, ¿no? Ajá, cómo… Pues es no solo la música, sino también la cultura, el estilo de vida. Y creo que lo más destacable de este es, fuera de la temática, es básicamente poder ver a estos personajes, la química, los intercambios que tienen, muy entretenidos. Y otro que a mí me gustó mucho, que es Dentro, que cuenta, se sitúa, también es un documental, se sitúa dentro de una casa para estudiantes y lo que hace tan interesante este corto es que se enfoca tanto en los personajes como en el espacio. Hay tomas preciosas de este edificio y cómo sirve como trasfondo para las vidas de estos. Está padre. Entonces, esos son en cuanto a los cortos documentales, si te parece, vamos a comentar también dos de los principales también que están presentando, que uno es Al final de la noche, que es un cortometraje de Rodrigo Álvarez, con su equipo habitual de trabajo, Alec Guzmán, en la fotografía, que es de resaltar. Y el plus que tiene este cortometraje es que el actor principal es Christian Ferrer, que es un actor mexicano que ha estado múltiples veces nominado a Ariel, que es uno de la nueva generación de actores jóvenes del cine mexicano que están pisando fuerte. Y estuvo interesante este trabajo que hizo Rodrigo Álvarez sobre la historia de unos hermanos que están involucrados en el crimen organizado, pero al parecer más por necesidad que por gusto. Entonces, hay un conflicto en una de las casas donde están viviendo como casa de seguridad y esto explota para que de algún modo tomen una decisión de seguir ahí o librarse de esta situación. Es un cortometraje que se presentó también en el San Diego Latino Film Festival y que ahora la gente puede ver en el fotofilm. Tijuana, no sé a ti qué te pareció, Alberto, al final de la noche de Rodrigo Álvarez. A mí me gustó. Creo que dentro de los que se presentaban dentro de la categoría desde el norte, que se refiere a los puertos de la región, es de los mejores. Creo que tiene una fotografía impecable, muy buena. Tiene algunas tomas extensas que también son bastante impresionantes de su nivel técnico. Creo que sí es también encomendable la forma en que muestra cómo... Cómo afecta también el crimen organizado en familias, ¿no? Ajá, cómo pues es una cuestión de necesidad. Claro, claro. Y cómo los vicios de este entorno, pues se influyen en la formación de este hermano más... Más pequeño, ¿no? Más pequeño, creo que como tantas veces no podemos escapar lo que... Cómo, aunque sus instintos por un momento lo llevan a ser más inocente, más bondadoso, cómo la situación termina teniendo mucho más peso. Claro. Esa dinámica está muy interesante entre los dos hermanos. Y lo que mencionas, ya para cerrar el comentario, el trabajo que están haciendo juntos, Rodrigo Álvarez como director y Alec Guzmán como fotógrafo, creo que se están entendiendo muy bien. Ese tipo de dinámica ya lo vimos en el otro lado, también otro cortometraje, ¿verdad? Entonces ahí para que pongan atención, se va a estar presentando. Tuvo su estreno en el Festival de Huesca, ya está aquí en Tijuana, entonces va a tener un recorrido bastante interesante. El otro cortometraje, para cerrar ahorita ya la parte de los cortometrajes, es La Faraona. Es un cortometraje de José Ángel Paredes, que ganó un reconocimiento en el pasado San Diego Latino Film Festival. Y que entra a este género de terror sobre la leyenda de la bailarina sin cabeza, o La Faraona, como dice el título. Son varios títulos que es en el Casino de Aguacaliente, que habla sobre cómo esta figura afecta a un personaje del presente, que es un estudiante de la Lázaro, y cómo va teniendo esa dinámica entre el pasado y el presente, sobre cómo esa figura afectó a un integrante de su familia. Entonces está interesante, nuevamente estamos hablando de un director de Tijuana que también ya tiene un trabajo con Iván Gómez de fotografía, que ya hay como una simbiosis entre ellos sobre cómo hacen el trabajo. Entonces no sé qué te pareció a ti esta aproximación al género de terror dentro de la ciudad de Tijuana, ¿no? Una vez más. Pues mira, yo lo que he visto de José Paredes me ha gustado mucho, tanto Amir y Buenos Tiempos, creo que lo que más me emocionó de esas películas es cómo muestran a esta... Leyenda, esta figura, o a la Tijuana. No, me refería específicamente a la juventud de Tijuana, desde un aspecto más casual, más íntimo, más coloquial. Yo lo siento muy específico y al haber crecido en la región me identifico. Entiendo que este nuevo cortometraje que presenta es un cambio algo radical. De género, exacto. De género. Yo lo consideraría... Creo que no me emociono tanto como sus... Como sus otros trabajos. Como sus largometrajes. Pero creo que... Bueno, el concepto en sí es bastante ingenioso, cómo se adueña de la historia de este edificio que inicia como casino para convertirse, para hacer el sitio de una preparatoria federal. La preparatoria de la Sarocard. Que bueno, es tomar esta anécdota histórica muy específica de Tijuana y traducirla a una historia de género. Y también la forma en que involucra a los demás personajes. Creo que los cortometrajes es... De terror sobre todo, muchas veces no... No... Es como un reto, ¿no? O sea, llegar a impactar o lo que pretende ser que es un impacto hacia el público, hacerlo un poco tiempo, ¿no? Ajá, eso es precisamente. Pero siento que aquí te plantea las bases muy bien para que cuando llegue al final, de verdad sientes una conclusión fuerte. Eso es bueno. Como que se contó una historia, de verdad. Creo que de verdad lo más emocionante para mí fue... El cierre. Este final como... Como... Pues teje todos estos diversos... Sí, y eso es lo más importante dentro de los cortometrajes, ¿no? Que en poco tiempo puedas desarrollar bien tu historia y le puedes dar un buen cierre. Pues entonces eso fue lo que vimos en los cortometrajes. Bastante interesantes los trabajos. Y como repito, si no los ven aquí, pues son trabajos que eventualmente van a estar recorriendo un circuito bastante interesante de festivales, ¿no? Para que les pongan atención. Y, Máster Alberto, ¿qué le parece si cerramos con los comentarios de un documental largometraje que se llama Chechelabi? De... Sam Ellison. Sam Ellison y producido por el tijuanense Abraham Ávila. Es una... Es una historia de dos migrantes haitianos. Es Roberts... No, Rubens. Rubens y James. Que, obviamente, en esta crisis migratoria que se dio en Tijuana cuando llegaron los haitianos, estos dos personajes nos narran cómo ellos, en este camino por cruzar a Estados Unidos, esperando que les den la... Es como... El asilo, ¿no? El asilo, ajá. Exactamente. Vemos todo el tiempo que tienen que esperar, cómo se hace la dinámica entre ellos dos que son amigos, cómo se separan de algún modo, y cómo van el día a día precisamente sobre la situación migratoria. Un tema muy recorrente en Tijuana, porque obviamente somos ciudad fronteriza, no se puede dejar de lado, pero llama la atención que el tema sea ahora con estos chavos haitianos, como en algún momento van a ser también los centroamericanos, pero me llamó eso la atención. No sé, ¿tú qué opinas del trabajo de... El trabajo que se realizó para este documental, Cheche Lavin? Pues a mí lo que más me llamó la atención de este documental es que más que una... O bueno, tanto como es una historia sobre migración también, pues es una historia sobre dos amigos. Sí, sí. Y creo que eso al final es lo que de verdad le da, pues, tanto a la estructura, al documental, como pues creo que por esta experiencia podría conectar más fácil con las personas. Claro. Creo que es bueno que la amistad es algo un poco más universal. Creo que por ese lado puede servir como punto de entrada para el público. Y además, pues, como lo comentabas, te muestra el día a día. Creo que lo que más me llamó fueron estos momentos como cuando viajan en el taxi y se encuentran con un músico que empieza a tocar. Como estos momentos... A mí me gustan los tacos varios. Como tan específicos, tan casuales que de verdad te hacen sentir como que no solo quieren que te sensibilices a lo que sucede, sino que también que... Entiendas un poquito la dinámica de ellos, ¿no? Ajá, y que como, pues, como lo que pasan, pues, también es, de alguna manera, pues, no es solamente como la crisis desde... Somos en vivo. No es solo la crisis desde un punto de vista estadístico, frío, sino también como que veas, de verdad, hay vidas como complejidades que tienen sus altos y bajos, pero... Sí, porque también se ve la dinámica con otros migrantes en una casa donde les dan alimento, donde hacen dinámicas, incluso se encargan como de ciertas tareas, ¿no? Algunos hacen, lavan unas cosas, algunos acomodan otras. Está interesante. Fíjate que casi, casi haces que cambie mi opinión, porque a diferencia de ti, Alberto, yo no conecté tanto con el documental. Entiendo la importancia del tema, no se puede dejar de lado, no se puede tocar tampoco como con cierta banalidad de nuestra parte, porque es un tema sensible. Sin embargo, yo no conecté tanto con las dinámicas de ellos dos. Es una sensación que a mí me dio, lo sentí un poquito montado el documental. Todos los documentales tienen un nivel de manipulación, porque el realizador tiene ciertas especificaciones sobre el tema que quiere tratar, pero yo los, yo les sentí más evidente como que hacia dónde querían. No, no muy grave, no de que vayan a hacer eso, sino que siento que hasta les decían para dónde caminar y que platicaran. Me dio esa sensación, sin embargo. Sí, pues, sí hay elementos que se notan que están construidos como estas. Pero a mí se me hizo demasiado. Estas escenas en las que hablan. Y me desconecto un poquito ahí. Hablan como frente a la pared en blanco. Ándale, sí. Como cuando una llamada por teléfono que hacen que tienen como... O la charla esa del básquetbol, que siento que... Ok, o sea, las charlas no llevan a ningún lado, pero siento que no llevan demasiado a ningún lado, no sé, como que... Son esos detallitos, sin embargo, te digo, es un documental interesante precisamente por lo que mencionas. O sea, aunque es el mismo tema que hemos visto en muchos documentales, pues sí, le trata de dar otra visión respecto a la amistad de ellos y que, pues, las dinámicas son distintas, pues, a la que buscan a la mejor gente del interior de la República... Digo, de otras partes de la República, a la que buscan ellos. Y te explican, está interesante, ¿no? Después de haber sido a Brasil, después del terremoto de 2010. Se van a Brasil por el trabajo del Mundial y luego llegan a Tijuana. Entonces, esos son datos que yo no tenía como muy claros y eso se me hizo bien. Pero, ¿qué te parece, Alberto? Si cerramos con eso, es un documental importante, Chechela Bí, de Sam Ellison, producida por Abraham Ávila. Y, igual, los invitamos a que lo vean aquí. Y si no, es un documental de este año, que obviamente su camino está todavía por... Está por delante, ¿no? Sí, para que la gente esté atenta de dónde... Exactamente, de dónde lo pueden ver. Exactamente. Entonces, esto va a ser la primera cápsula que les entregamos desde la tercera edición del Fotofilm Tijuana, de parte de Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémur Ruelas. Yo soy Alberto Villescusa. Y nos vemos a la próxima.